Muy buenos días nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de One Piece. Os recuerdo lo que tenéis que hacer para participar en este tipo de vídeos. Simplemente en los comentarios de este vídeo hasta dentro de unos 6-7 días desde que se ha publicado el comentar pregunta dos puntos y vuestra pregunta. No pongáis varias veces la misma pregunta porque YouTube os lo marcará como spam. Solo cojo comentarios de este vídeo totalmente aleatorio, por lo que no vale que comentéis en otros vídeos con pregunta dos puntos ya que no entraréis en este tipo de vídeos. Y una última cosa, en la descripción os dejaré una lista de reproducción de esta sección por si no lo habéis visto para así no hacerme preguntas que ya he respondido. ¡Empecemos! Como siempre comencemos con la pregunta más votada que esta vez es de Kronos96 con un total de 414 me gustas que pregunta ¿Dónde están el oro Jackson y el cadáver de Roger? ¿Crees que la marina pudo haberse hecho con su fruta si es que tuvo luego de que este muriera? ¿Es Vegapunk1D? ¿Quiénes crees que podrían portar las restantes Sayo o Wasamono? ¿Reilly? ¿Shanks? ¿El Shogun de Wano? ¿Fujitora? Espero que pueda responderlas. Es como mi octavo intento. Saludos desde Argentina. Saludos desde España, Kronos. Y bien, comencemos con el oro Jackson y el cadáver de Roger. El oro Jackson es un objeto, un barco muy icónico, muy importante, por lo que yo creo que debe de estar escondido en un lugar muy difícil de llegar o que debe de estar custodiado por alguien muy muy fuerte y que fuese amigo de Roger. Personalmente, lo que me gustaría es que se encontrase en Raftel, ya que así sería prácticamente imposible que alguien lo encontrase y cuando los Muigwara llegasen, seguro que Frankie se llevaría una gran alegría al ver el barco que creó su maestro. Creo que sería un detalle muy bonito. Y en cuanto al cadáver de Roger, a no ser que haya una especie de sala que tengan los del gobierno mundial donde guardan a todos los piratas que ellos matan, yo creo que debería de estar quemado. Y de hecho, si fuese yo un miembro del gobierno mundial o de la marina, quemaría sin duda el cadáver, ya que al fin y al cabo conocemos frutas como la de Moria, que es capaz de revivir, entre comillas, a personajes. Por lo que, por seguridad, yo lo quemaría y así me ahorro todos los problemas del mundo. Luego, en cuanto a la fruta de Roger, en el caso de que la tuviese, yo no creo que pasaría la marina, sino que como ya he dicho en anteriores ocasiones, a mí al menos personalmente me gustaría más que la tuviese Dragon. Ya hemos visto varias teorías que hablan acerca de ello y a mí personalmente me convencen bastante. En cuanto a si Vegapunk es un D, la verdad es que tiene mucha lógica, ya que al fin y al cabo, los D eran una tribu que estaba adelantada al resto del mundo. Y Vegapunk es un hombre, es una persona que está adelantada 500 años adelante al resto de los humanos. Por lo que, teniendo en cuenta ese parecido, es muy muy lógico que Vegapunk sea un D. Que lo sea o no lo sea, eso ya lo sabremos cuando nos lo presenten formalmente. Y en cuanto al resto del ensayo Aguasamono, estoy seguro de que a esa pregunta ya sí que la respondí en una anterior preguntas y respuestas. Y además, en un futuro, tengo pensado hacer un vídeo concretamente acerca de ese tema. Omar Z pregunta, ¿qué posibilidades tiene Luffy de darle una pelea digna a Big Mom? ¿Crees que Luffy es el más fuerte de los Supernovas? ¿Con qué dificultad crees que ganaría Kaido a Akainu? Felicidades por el rápido crecimiento que has tenido en YouTube, saludos desde Canarias. Muchas gracias, Omar, y saludos desde el País Vasco. No sé muy bien a lo que te referirás tú con una pelea digna, pero lo que yo creo es que Luffy tiene grandes posibilidades de intercambiar muchos golpes contra la Yonko. No creo que llegue al punto de vencer a Big Mom, pero sí de darle una muy buena pelea. Ya que, por ejemplo, Brook estuvo peleando durante un buen rato contra Big Mom. Y aunque no fue capaz de herir a la Yonko, sin que fue capaz de herir a los homies. Y teniendo en cuenta que Luffy es mucho más fuerte que Brook, debería de poder golpear y dañar a Big Mom. Además, hay que tener en cuenta que en este mismo 2017 entramos en Wano, donde se encuentra Kaido, el ser más fuerte de One Piece. Por lo que, por narices, Luffy debe demostrar que puede pelear contra un Yonko. Y sin duda, este es el mejor momento para demostrarlo. En cuanto a si Luffy es el Supernova más fuerte, yo diría que sí. Quizás estaría a la par de Urouge, que es el único que también ha conseguido derrotar a un comandante de un Yonko que sepamos. Porque, por ejemplo, no sabemos si 10 Drake también ha hecho algo de ese estilo o si cualquier otro Supernova ha logrado algo de ese estilo. Pero de los datos que nos han dado hasta el momento, Luffy y Urouge serían los más fuertes. Y en cuanto a qué facilidad, con cuánta dificultad le derrotaría a Kaido a Kainu, yo creo que sí que le resultaría bastante complicado derrotar al almirante de la flota. Pero, al fin y al cabo, lo derrotaría por el simple hecho de que ya nos describieron en la entrada de Kaido cómo era el Yonko. Y sí o sí debería de poder derrotar a Kainu. No creo que fácilmente, pero sí lo podría llegar a derrotar. Jonathan Tapia pregunta ¿Crees que los dos subordinados de Kapone sean los únicos fuertes en su tripulación? ¿O crees que tengan más Nakamas fuertes? Sería una decepción que sean ellos los únicos con quien contar en esta batalla. Bueno, a ver, yo creo que Kapone también tiene subordinados que son fuertes. Pero no creo que se les vaya a llegar a dar tanta importancia como a Vito Yaboti. Ya que, ¿para qué necesitas que le den más importancia a personajes en los cuales no vas a profundizar absolutamente nada? Para mí, dos, tres, incluso cuatro Nakamas por cada Capitán que es un Supernova me parece una cantidad muy adecuada para que se nos presenten. Por ejemplo, lo tiene a Beppo y al Esclavo cuyo nombre no recuerdo. Es cierto que también están Shachi y Penguin que tienen su importancia pero que no son realmente fuertes. Por eso creo que no es necesario ni para nada. Es una decepción que nos presenten a más Nakamas fuertes por parte de algún Supernova que suparen la cantidad de dos, tres o cuatro personajes. Emanuel de la Cruz dice así Hola God Nakama, hola Emanuel. Y ahora pregunta ¿Crees que Shanks tenga el Haki de observación al nivel que Katakuri? Ya que avisó a Barba Blanca para decirle que él no debe buscar a Barba Negra ya que si lo buscaba pasaría una desgracia. Teniendo en cuenta que Shanks debería de ser el Yonko que se especializa en el Haki, desde luego que creo que mínimo debería de tener el Haki de observación al nivel de Katakuri. Y personalmente creo que lo tendrá a un nivel mayor. Pero el hecho del cual tú nos hablas no creo que fuese una muestra de ello. Ya que una cosa es capaz de predecir lo que va a ocurrir en unos segundos como nos mostró Katakuri. Y otra cosa es ser capaz de predecir lo que va a ocurrir en días y semanas como hubiese sido este caso. Más bien yo creo que Shanks le habló acerca de ello a Barba Blanca por su instinto y por su inteligencia. Fue capaz de deducir que iba a ocurrir eso porque se olía como iba a ser Barba Negra que se estaba guardando algún tipo de plan. No porque haya sido capaz de preverlo por su Haki de observación. Adolfo Sarabia pregunta Sabemos que el nivel de recompensa no equivale al nivel de poder de un personaje. Así que me llamó mucho la atención cuando Morgans dijo que tenía asuntos con los Beansmogs. ¿Será Morgans al ser el dueño del periódico el responsable de poner la recompensa a los personajes? Puedo deducir que él fue responsable de ponerle Onya Life al cartel de Sanji. Saludos y excelente historia. Soy de los que termino de leer el capítulo y me espero a que salgan tus vídeos. Muchas gracias Adolfo y saludos. Y bueno yo creo que la relación que tiene Morgans con los Beansmogs es por la historieta que sacó en su periódico. El diario de economía mundial Sora el guerrero del mar. Ya que recuerdo que en esa historieta aparecía el Germa W6 peleando contra Sora un marine. Por lo que creo que de ahí nace la relación entre estos personajes. Pero no creo que Morgans sea el encargado de ser el responsable de poner las recompensas a los personajes. Sino que de eso se encarga el propio gobierno mundial y la marina como ya nos han dicho previamente. Ya que al fin y al cabo quienes sueltan la pasta son ellos. Pero creo que Morgans tiene la suficiente influencia que es capaz de cambiar algunas recompensas. Por lo que probablemente los Beansmogs le pidieran a Morgans que cambiase la recompensa. Bueno que le pidiese al gobierno mundial que cambiase la recompensa de Sanji a solo vivo. Y este es lo que hizo. Pedírselo al gobierno mundial y al tener esa influencia probablemente la cambiasen. Valeria Villarán Pichardo dice así. Hola Nakama desde Sevilla. Hola Valeria desde el País Vasco. Y ahora pregunta. Por la review del otro día de One Piece Fin Zeta me entró Morriña y la vi otra vez. En ella se menciona que un pirata que atacó a Zeta se convirtió en Shichibukai. ¿Cuál crees que fue? Bueno no es que crea que fue un pirata. Sino que está prácticamente confirmado que fue Weeby. Ya que en el volumen 1000 de One Piece se habla acerca de la biografía de Zephyr. Y en ella se nos cuenta como el Shichibukai que le cortó hace años el brazo a Zephyr. Se convirtió en Shichibukai durante el time skip. Y solo hay tres personajes que se han convertido en Shichibukai durante el time skip. Lo, Baggy y Weeby. Teniendo en cuenta que Lo era muy joven en el momento en el que le cortaron el brazo a Zephyr. Y que Baggy pues es Baggy. El único que queda que es viable que le cortase el brazo a Zephyr fue Weeby. Por lo que prácticamente está confirmado que el Shichibukai que le cortó el brazo a Zephyr fue Weeby. Felipe Rojas Leighton Steger pregunta. En la supuesta pelea final entre Luffy y Kurohige. Si la fruta de Kurohige anula los poderes del contrincante al contacto con él. ¿Cómo lo hará Luffy para enfrentarlo? Me refiero a esto porque las técnicas de Luffy son casi en la totalidad gracias a su fruta. Saludos Golnakama desde Kurikó, Chile sigue así con tus vídeos. Saludos desde España, Felipe. Y bueno, yo creo que Luffy gracias a su Gomu Gomu no Mi. Tiene una manera de contrarrestar a la Yami Yami no Mi de Kurohige. Ya que como tú bien dices para anular la fruta del rival. Kurohige debe tener contacto con su mano. Es decir, mientras no toque con su mano a uno de sus rivales no anula la fruta. Por lo que bien es cierto que puede atraer y luego tocarle con su mano. Pero mientras la atrae la fruta sigue activa y Luffy se puede estirar. Por lo que antes de llegar hasta donde está Kurohige por la atracción de la Yami Yami no Mi. Gracias a que puede estirarse puede golpear a Kurohige. Por lo que la Yami Yami no Mi si nos paramos a pensar no es tan efectiva contra la Gomu Gomu no Mi. Además en ese entonces Luffy también tendrá un Haki bastante potente. Por lo que para poder protegerse de los golpes de la Gura Gura No Mi. Imagino que su Haki de armadura ya será bastante sobresaliente. Yose Lee pregunta. ¿Madre Caramel será una monja que rescató a Big Mom cuando era joven? ¿Y no crees que el plan de Capone va a salir medio mal? O sea, porque si no jamás abrirían el Tamatevaco. Según Big Mom lo va a abrir al finalizar la boda. ¿Y cuándo va a volver Bonchan? Bueno, primero deciros que se ha confirmado que no es Madre Caramel. Sino que se dice y se escribe Madre Caramel. Y esto es muy importante para lo segundo que os voy a decir. Y es que algunos os estaréis preguntando por qué he escogido este comentario. Cuando ya he respondido a las tres preguntas. La primera en la review del 859. La segunda en la review del 861. Y la tercera en anteriores preguntas y respuestas. Pero es que tengo una razón muy buena. Y es que el youtuber Rogers Base. El youtuber de habla inglés Rogers Base. Hace un par de días o tres. Ha encontrado la que podría ser la inspiración para crear Madre Caramel. Y esa es Our Lady of Mount Caramel. Que traduciéndolo sería la Virgen del Carmen. Alguien que estaba muy muy relacionado con el purgatorio. El lugar donde liberaban las almas. Por lo que es posible que además de haber salvado a Big Mom en su infancia. Quizás fue quien le dio la Soru Soru no Mi. La paramecia de las almas. Pero no solo se queda ahí la cosa. Sino que al Capone. El personaje en el que está basado Capone Begge. Está enterrado en el cementerio de Mount Carmel. Por lo que es muy posible que con ese dato. Oda nos quiera decir que muy probablemente. Capone Begge en este arco de Whole Cake va a acabar muerto. Pennywise pregunta. ¿Crees que Vivi sea un personaje principal más adelante en el anime? Es que siento que Oda la ha tenido muy olvidada. Y creo que es por algo. Vivi siendo técnicamente la representante de un país. Siento que tendrá un papel muy importante cuando se dé una batalla a nivel mundial. Bueno eso siento yo. Saludos Nakama. Saludos Pennywise. Y la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo. Ya que creo que a partir del reverie. Vivi va a ser un personaje que va a volver a tener muchísima importancia. Ya que creo que se va a convertir en la reina de Arabasta. Porque algo me dice que su padre va a morir. Es decir esa enfermedad tan grave que tiene. Y el hecho de que seguro que le va a tocar las narices al gobierno mundial. Con todo el tema de los poneglyphs. Creo que ese hombre de ahí no sale vivo. Y una vez Vivi compruebe por sí misma la corrupción del gobierno mundial. Seguro que se pone en contra suya. Volverá a Arabasta. Preparará un ejército bien hecho para pelear contra el resto de los países. Y seguro que se pondrá a buscar a Plutón. El arma ancestral. Ya que en teoría se supone que está escondida en algún lugar de Arabasta. Una vez la encuentre y esté peleando probablemente con otros países. Creo que le dará el arma ancestral contra Luffy. Y aquí es cuando creo que empezará la pelea contra el gobierno mundial. La última pelea de One Piece. David Vázquez pregunta. ¿Dragon más fuerte que los Yonko? No lo creo. Al menos más fuerte que Kaido no. Desde luego. Ya que como nos han dicho es el personaje más fuerte de One Piece. Lo que yo creo es que Dragon está a un nivel muy parejo de los Yonkos. Que se encuentra más o menos a esa fuerza. Ya que al fin y al cabo es el líder del ejército revolucionario. Y por narices debe de ser muy muy fuerte. Sobre todo si tenemos en cuenta la fuerza de Sabo siendo tan tan joven. Y habiendo sido entrenado por el mismísimo Dragon. Por lo que sí. Creo que Dragon está al nivel de los Yonko. Pero no encima de los Yonko. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas. Como siempre agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta. Que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado. Que siempre siempre soléis valorar muy muy bien esta sección. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime en general. Como mi Twitter en el que os informo casi al instante de cualquier una vez importante de One Piece. Y de cuando salen los spoilers en los capítulos del manga. Tanto en inglés como en español. Y ya por último agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!